Mi bella gente, bienvenidos a un nuevo videazo, hoy sí que es un videazo el que le voy a hacer Les cuento que me encuentro en Ciudad Cayala, la Ciudad Cayala es una ciudad tan impresionante Que por cierto es la más lujosa de Guatemala, vean esto, aquí está la iglesia en la parte de atrás Y créanme que está súper lleno, o sea, hay tantas cosas aquí que les quiero mostrar, o sea, ¡wow! ¡Suscríbete al canal! Para empezar, después de que están en sus cuadros, que por cierto son los mismos que estaban en Antiguo Guatemala en algún tiempo Solamente les cambian a Ciudad Cayala y le quitan Antigua Guatemala, porque ya había algunos y pues sí Aquí también hay como jueguitos para los niños, andan en carrito, andan también como en... Esta patineta, ¿qué es eso? ¡Qué chivo! Está súper genial, me encanta porque acá de igual manera, si ustedes vienen, mi gente, en serio, es Paseo Cayala, Ciudad Cayala Como la conozcan, en realidad pueden venir a disfrutar, a conocer y sobre todo pueden traer a su mascota, ¿por qué no? Si no mal recuerdo, se llama como curer, algo así, estas cositas Vean, toda la gente pues viene a disfrutar, a comer y eso está muy bien Por cierto, les quiero decir que hay unas muchachas que tienen una mascota exótica Entonces, lo que yo quiero hacer es tocarla Me le voy a acercar, a ver, a ver, a ver ¿Lo puedo tocar? ¿Sí? ¿Para dónde lo toco? ¿Para allá? Tocas así, solo la cabeza no ¿Cuánto tiene? Tiene ocho meses ¡Ay, qué bonito! Es hembra ¿Es hembra? Sí ¿Tiene nombre? Sí, se llama Chiripita Chiquitita Chiripita ¿Chiripita? Sí ¿Y si le hago para allá, si pullan las espinas? Sí, si pullan ¡Guau! A ella si le tocas la cabeza, se estresa, entonces ahí sí saca las espinas ¿En serio? No las tira, solo las saca ¿Y qué come? Comida para gato diabético ¡Ay, qué bonita! ¿Ustedes son de acá? Sí No, ella es de Jutiapa Jutiapa ¿Hasta dónde anda? Sí Por eso es que es así, toda loca En cambio, el otro, solo se pone así cuando hay gente o cuando está ella ¡Ah! ¿Y son, qué son ellos, hermanitos? No, son pareja Pareja Son novios ¡Ay! Hoy no se trajeron a sus hijos ¿Tienen hijos también? Ella tuvo cinco ¡Guau! Y quiere ser majo, ese es el porter ¡No te vayas! No te vayas ¿No te vayas? ¿Tú de su cuidado? ¿Se quieren que apague de ser libre? Sí ¿Se acaba buscando la cuera? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No te vayas No te vayas Uy, aquí salvaron ¿Es la parejita? Sí, son parejita ¡Guau! Voy a elegir igual Y de igual manera Me van a enseñar porque yo no sé ¿Cuál modo? Ok, aquí voy Dios santo, el pelito Que me colabore Continúe Está bien Está bien Es la pareja No te vayas Y de igual manera La va a elegir igual No te vayas No te vayas No te vayas Tienes que tomar el pulso y al tomarlo ya acelerarás, agarresa con los brazos y ya te puedo decir. ¿Nosotros sí puedo comer? Sí, claro. ¿Se puede estrellar bien? Ya que frena. Ok, está bien. ¿Ya se puede? ¿Listo? Sí. ¿Se puede aquí por todo? Sí, se puede en todo acá y abajo. Dios mío, ayúdame que yo siento que ya voy. Tengo miedo. Siento que de verdad no tengo el pulso, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, no. De verdad, amigos, agarré demasiado, de verdad, frené con todo. Ok. Vámonos. stadium ベスター field vamos a ver con Ital어. Tienes que irse a comer sus gracias. Bye! Adeus! Bye! Ok, me quedé. Ok, ya yo una vuelta a Starbucks. Está bien, está genial, no me he partido nada todavía, espero no partirme nada, les cuento que por 30 minutos me rentan eso, por 60 quetzales, es bastante, sí, es bastante. Entonces, tengo la oportunidad de ir a pasear en su scooter por todo Cayala, pero no, si yo lo hago, voy a ir a quedar en uno de estos, así que no quiero arruinar eso, qué pasa, baja, voy. Lo estoy logrando, mamá, adiós, bye, bye. Les quiero contar que ese tuk tuk me llama mucho la atención, está bien llamativo por los colores, está bien bonito. Me gusta, de verdad que está bonito ese. Por cierto, ahí va el transito. También andan los transitos aquí, dándole el paseo aquí en Cayala. Ese es el tuk tuk, dice chucherito, venden más que todo así como snacks, por eso dice chucherito. Bueno, les quiero contar que en esta zona, distrito moda, ¿por qué se llama distrito moda? Se llama distrito moda, porque ahí están la mayoría de tiendas, que de verdad es increíble. Son unas tiendas muy prestigiadas, unas tiendas carísimas. Yo ya fui a ver una y escogí que Dios del amor hermoso. Y de igual manera no se puede grabar porque son marcas probablemente muy reconocidas y no se permite la grabación. Y de igual manera no se puede grabar.